Muy buenos días a eso de las 4.30 am de hoy de la madrugada. Se nos informó un accidente de tránsito en el kilómetro 202, más conocido como Carmen de Mirón, donde un tráiler y un bus colisionaron ambos en dicho puente. Fue trasladado el piloto del tráiler que se llama Freddy Herrera, él tiene 38 años de edad. Los heridos del bus únicamente fueron dos, Ronald Vázquez de 27 años que es el ayudante del bus y Ángel Cárdenas de 57 años de edad, fueron trasladados al hospital de Coatepeque por las unidades de bomberos municipales departamentales de Las Delicias. ¿De dónde venía el bus? El bus venía de La Blanca, de Ocos, La Blanca, se dirigía a la ciudad capital y el tráiler venía de lo que es Escuintla y se dirigía para acá, a lo que es el Álamo. Las placas del tráiler es C587BDW y el del bus es 224BDY. C587BDW